Hola Fido, hola a todos. Vamos a hacer una canción mía que se llama Tócate y Fuga. A ver. Yo voy a quererte sin enamorarme. Hasta el sexo podría llegar a cansarme. No digas eso, no pienses así. ¿Cómo me jodes o qué haces con la nariz? Yo te propongo ser amantes, devorarnos con miradas en la calle. Ir a fiestas sin que tengas que enfermarte. Nunca pensar que me gustaba más como era antes. Yo voy a quererte sin enamorarme. Quiero decir que sonrías sin nada que me quieras cambiar. Que si una noche te enredas en otros huesos, no signifique un problema para mí. Yo te propongo ser amantes, unas caricias sin entrar en más detalles. Quiero quererte sin enamorarme. Y porque yo me entrego hasta vaciarte. No voy a quererte sin enamorarme. No voy a quererte sin enamorarme. Gracias por ver el video.